Hubo quienes agradecieron el apoyo incondicional de sus madres en los momentos más difíciles. Mamá, este 10 de mayo, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de mí y siempre darme los mejores consejos para seguir adelante. Y perdón, madre, este 10 de mayo, pues ahora sí que por todas las travesuras que te llegué a hacer en la vida o por no llamarte por teléfono de vez en cuando. Un besito.